Lo que venimos trabajando es una firma de convenios con diferentes municipios, también con empresas privadas, para poder otorgar créditos a empleados municipales o empleados de diferentes empresas. Es una línea muy blanda, que tiene valores agregados, tales como la diferencia de lo que es el sistema bancario que se maneja más en Córdoba. Los montos máximos de otorgamiento son mucho más superiores que, por ejemplo, el Banco Local o el Banco Nación. Nuestra línea es 500.000 pesos como máximo de monto de préstamo personal. Cuando hablo de préstamo personal, entendemos que es un préstamo a la firma. El plazo máximo es 72 a una tasa fija o puede ser 84 con una tasa variable, con lo cual también los plazos son diferentes. Acá en el mercado local están dando en 48 y creo que en algún caso 60 meses no llegan a 72 ni 84. Pero, no obstante esos valores agregados, hay un valor más todavía que tiene este préstamo, es que hoy mucha gente no está a salvo a tener algún problema en veraz, o alguna deuda que no pudo cancelar, o mismo tiene alguna deuda con una tasa muy cara, con algún prestamista o algún, digamos, algún financista, y cuando va a un banco a pedir un crédito, si tiene una situación irregular de veraz, obviamente se encuentra con una negativa. Bueno, nosotros no. Nosotros, este es un costado social que tiene Banco Ciudad, y la idea es mejorar financieramente la situación irregular de las personas. Con lo cual, les cancelamos las deudas que tengan en situación irregular, y esa persona quedaría en cero, ¿sí? Quedaría en cero con su veraz, y si tuviera, en el caso que la mayoría lo tiene, un remanente se queda con la parte del préstamo personal. Lo cancelamos nosotros, vía CBU, a las entidades donde la persona tenga las deudas, ¿sí? Y el dinero se lo acreditamos en la cuenta donde cobra el sueldo la persona. No le pedimos, al menos por ahora, que nos pase en una cuenta sueldo. ¿Por qué? Como no tenemos sucursal local, no podemos, digamos, brindar un servicio en el cual no vamos a poder estar con una calidad de atención excelente. Entonces, el préstamo se acredita en la cuenta sueldo donde cobra la persona. El beneficio, en principio, con la municipalidad local, es para todos los empleados municipales, ¿sí? Y, bueno, creo que hoy firmaremos el convenio con el intendente. Creo que estaremos poniéndolo en marcha, porque lleva una serie de temas administrativos, pero los primeros días de enero estaremos desembarcando acá con, digamos, con personal del banco, porque la atención también es personalizada, la persona no tiene que ir a ningún lado, sino que nosotros venimos. En el caso de la vivienda, que es algo, por ahí, que es un tema, ¿no? Acá hay un ejercicio de habitación bastante importante, ¿no? No es menor en todos los municipios que vengo. ¿Cómo están ustedes preparados? ¿Qué ofertas? Bueno, a ver, nosotros en préstamo hipotecario somos líderes en el mercado. Recuerden que nosotros somos el segundo banco en hipotecas en la República Argentina, siendo un banco regional, ¿sí? El Banco Ciudad trabaja en la capital federal y el conurbano, ¿sí? Y el único banco que está por encima nuestro sin colocación de préstamo hipotecario es el Banco Nación, que abarca nacionalmente. Con lo cual, fíjense la importancia del préstamo hipotecario que es para nosotros. Obviamente que nosotros tenemos línea hipotecario que damos actualmente en lo que es la capital federal. Y vuelvo a decirle, al tener una sucursal en la ciudad de Córdoba y en la ciudad de Río Cuarto vamos a poder dar los préstamos hipotecarios que damos en Buenos Aires a 20 años. ¿A 20 años? Sí, a 20 años. Igualmente creo que hay también una serie de anuncios de parte del Gobierno Nacional y hay un estudio para hacer algún lanzamiento. En algún momento nuestro presidente, ya ex presidente, Rogelio Frigerio, había anunciado un buen programa de un préstamo hipotecario a 30 años con una tasa muy fácil. O sea que yo creo que va a llegar. Pero bueno, en principio nosotros tenemos nuestro producto que sí es un préstamo a 20 años y lo vamos a tener cuando estemos firmemente ya en Córdoba con las sucursales. ¡Gracias! ¡Gracias!